La verdad que buena onda porque, oye este pobre muchacho, ¿va a vender tacos y con esos dientes? No, pues no. Pepillo Origel demuestra su asco al actor Carlos Miguel tras vender tacos chimuelo. Desde hace unos días se confirmó la versión de que un conocido actor se dedicaba a la venta callejera de alimentos para poder sobrevivir. Durante los años 90, Carlos Miguel trabajó en telenovelas como Volver a Empezar y Tú y Yo, donde interpretaba a villanos pero con una personalidad que conectaba con el público. Sin embargo, hoy en día vende tacos para poder pagar sus gastos. Luego de corroborarse esta noticia y de que se supiera que su colega, la primera actriz, Carmen Salinas, lo está apoyando para reconstruir su dentadura, el presentador del programa Intrusos dejó en evidencia su desagrado ante tal actividad, simplemente porque el histrión no tiene dientes. Mira, la verdad que buena onda porque, oye este pobre muchacho, ¿va a vender tacos y con esos dientes? No, pues no. Digo, bueno, a ver, vas a ir a coger un muchacho de cocina y el pobre muchacho. No, pero bueno, la cosa aquí es resaltar que Carmen Salinas siempre ayuda a quien lo necesite, como a Sergio Urfacio. Por eso, por eso, pero para que no le huela la boca, dijo Carmen. Por eso, bueno, es Carmen la que está ayudando. Esa es la nota, que Carmen Salinas ayuda. Ahora. Juan José Origel declaró que es un bonito gesto de Salinas al ayudarlo. Sin embargo, no se explica cómo una persona pueda estar vendiendo tacos en el estado en el que se encuentra su dentadura, precisando que le daría mucho asco y hasta se le quitaría el apetito si fuera su cliente. Con los cambios en la industria, para Carlos Miguel le fue más difícil encontrar trabajo en las telenovelas. Y su situación empeoró cuando fue víctima de un secuestro hace unos 7 años. Relató que fue víctima de secuestro exprés y como llevaba el recibo de pago de la escuela de su hija, los delincuentes lo llevaron hasta ahí para amedrentarlo. Narró que lo amenazaban con matarlo a balazos, le cortaron los ligamentos de las manos y le cortaron la boca. Situación por la que perdió varios dientes y por la que su rostro quedó deformado, hecho que le dificulta aún más conseguir personajes para la televisión.